Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y luego surdo a surdo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Desalondras el deseo, cantan, vuelan, vienen, van Me acuerdo llevarte al rincón de mi guarida Y donde es cuando un beso, un matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago Si contento, sin instinto, nunca más te debo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir No hay momento que yo pueda estar sin ti Me observes en despacio, despacio, eso es tuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti No te observes el espacio Es espacio que se estudió Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti No te observes el espacio